¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¡Como lo prometo! Nuevamente acá con un par de ingredientes para poder compartir con ustedes una receta también de forma muy práctica. Hoy nuestra receta es un pastel de arroz. Así que en esta oportunidad vamos a trabajar con Bruna, ¿verdad? Sí, correcto. Bueno, Bruna, mira, ¿qué te parece si nos organizamos para que también todos los que nos van siguiendo puedan replicar esta receta de forma práctica y bastante simple? Pero siempre tomando en cuenta que nuestro ingrediente principal es el arroz. El arroz de mapa, el arroz de todos los bolivianos. Así que es un grano que se lo consume en todo lado, en muchas recetas. A ver, cuéntanos tú, por ejemplo, ¿cuál es tu plato preferido que lleve arroz? El majadito, me encanta. ¿El majadito? Sí. ¿Y del majadito te gusta más el batido, el húmedo o el seco? El seco. El seco. El seco. Bueno, de hecho ayer estuvimos cocinando el majadito, pero hoy vamos a hacer un pastel de arroz. Como ingredientes vamos a utilizar cebolla blanca, un poco de tomates verdes, que no es imprescindible, pueden usar un tomate rojo. También vamos a usar un poco de morrones. Vamos a utilizar también un poco de lo que es huevos, dos unidades. Algo de queso para que nos ayude a compactar. Y algo de colorante también que vamos a utilizar, que seguramente vamos a cocer enseguida, un colorante. Ajo, ajo procesado, sal, pimienta para condimentar, un poco de aceite de oliva o un aceite de su preferencia. Así que, nada, así de simple esta preparación. Vamos a empezar. Lo que vamos a hacer es encender la cocina. Mientras va tomando temperatura, le echamos un chocito de aceite. Aceite de oliva. Luego vamos a guardar esto. Por favor, te encargo, pruna. A mí me va a tocar hacer el trabajo de los cortes, así que tú me pasas. A ver, empezamos por las cebollas, por favor. Muy bien. Ok, las cebollas las vamos a cortar en unas julianas. Así que, mientras tanto, ¿qué te parece si tú nos vas comentando un poco de los productos de Mapa? Coméntanos también un poco de lo que, cómo la gente puede acudir a Mapa, comprar los productos. A ver, coméntanos. Claro que sí. Comentarme, Chef, que estamos con una sucursal por el momento, que está ubicada en la avenida Paurito, del Plan 3000. Y, posteriormente, vamos a inaugurar tres sucursales más y vamos a abastecer, pues, al pueblo, ¿no? Claro. Con los productos de apoyo a los proveedores pequeños. Bueno, para todos los que siguen, mira, yo la verdad les recomiendo. Yo que a veces me toca trabajar en cantidades grandes, como, por ejemplo, atendemos los Juegos Plurinacionales, atendemos eventos grandes. Yo, la verdad, prefiero siempre el producto de Mapa, ¿no? Uno, porque es un producto de calidad, es un producto de todos los bolivianos, porque es una forma de poder apoyarnos, ¿no es cierto? Y, sobre todo, es un precio súper justo, ¿no? Entonces, para mí, que es el más económico. Así que, eso es lo que yo puedo rescatar. Y, además, que también, como empresa, tiene políticas de apoyar. Bien, hacemos un pequeño paréntesis. Yo tengo acá las cebollas picadas. Si me pasas, por favor, uno de estos platillos para poder sacar. Y, lo que vamos a hacer es, sofreír las cebollas, ¿no? Con la ayuda de una paleta. Sofreímos las cebollas. Le vamos a agregar a esto un poco de ajo. Pásame, por favor, el ajo. Un poco de ajo procesado. Mira, que lo que yo tengo acá es ajo picado en aceite. Es una forma de poder optimizar a la hora de cocinar, que es mucho más fácil. Entonces, ese es uno de los tips que quisiera compartir con todos los que están viendo. Por favor. Ahora, échame los pimentones. ¿Todo? Sí, todo, por favor. Adelante. Ahora, si te encargo, si me lo vas removiendo, lo que voy a hacer yo es acá cortar unos tomates. Que no necesariamente los tomates tienen que ser verdes, ¿no? Pueden ser las rojas, el que tengan en casa, ¿no es cierto? Ahí tenemos. Así que, para las personas que nos van siguiendo, pueden hacer sus preguntas. Y pues, si pueden, visítennos en el stand de Mapa. Los esperamos con grandes sorpresas, premios. Por ejemplo, ¿tú qué has estado allá? ¿Qué es lo que estamos regalando acá? Tenemos para regalar muchísimos premios. Entre ellos, polera, gorra, toma todo, termitos. Entonces, visita en nuestro stand. Tenemos muchísimas ofertas y también regalos. Perfecto. Así que, bien. Lo que hacemos ahora es ponerle un poco de sal para que ayudemos a que se deshidrate. Así que, a ver, por favor, vamos a echarle un poquito de sal. ¿No? Ahí está. Un poquito de pimienta. Nomás un tantito. ¿Chufi? Perdón. Ok. Mira, lo que vamos a hacer es... Muy bien. Esperamos a que esto se sofría un poco más, ¿no? Luego vamos a llevar a que esto vaya a enfriar un poco. Mientras tanto, vamos a trabajar con nuestro ingrediente principal, que es nuestro arroz. Así que, pásame, por favor, este arroz. Vamos a... ¿Qué es lo que he hecho acá? Lo que hicimos es cocer el arroz con agua caliente y nada más. Mira cómo quedó de sueltita. ¿No es cierto? Lo que hacemos es vaciar este bol. Calidad mapa, ¿no? Sí. Calidad nacional. Calidad nacional, calidad de mapa, el arroz, el arroz de todos los bolivianos. O si acaso, no se olvide. Por favor, te encargo. Mientras yo voy mezclando. Ahí tenemos este arroz. Lo que vamos a hacer es... Mezclar. Ahí está. Ahora vamos a romper acá los huevos. ¿Sí? Ok. Mira, lo que vamos a hacer es simplemente cascarlos. Ahí va una. Ahí va la otra. Y comentarte que básicamente la cocción de las verduras es eso. Nada más. Así que con eso estamos. Lo que vamos a hacer acá es esperar a que esto enfríe. ¿No? Que enfríe un poco. Y acá lo que vamos a hacer es mezclar. Y lograr lo de que esto se mezcle y que quede un poco compacta, ¿no? Porque esto nos va a ayudar a que en el proceso de cocción del huevo va a ser de que se haga como un queque, como un pan, ¿no? Manejable, desmoldable y además muy, muy, muy presentable. Entonces, mientras esto lo reservamos acá, voy a cortar un poco de queso. Así que, pésame el quesito, por favor. Muy bien. Vamos a dar un poquito de... Sí, sí, sí. Bueno, acá tenemos el queso. Cortamos unas láminas. Y luego lo que vamos a hacer es cortar en unas julianas. Bien, mientras tanto, a ver, haz la invitación a todas las personas que están haciéndonos el seguimiento, ¿no? Para que puedan pasar por acá y llevarse sorpresas y muchos premios. Claro. Invitarlos al stand de mapa. Tenemos muchísimas sorpresas y, como ya había dicho, muchísimos regalos. Tenemos boleras, gorras, tomatodos, vasos. Visiten en mapa, conozcan más el de... Claro que sí. Además, ¿no? Ya decíamos, tenemos el código QR. Claro. Las que pueden venir ustedes a hacer con un clip. Se llevan 10 recetas digitales, ¿no? Similares a esas. De hecho, esas recetas están en una de las que les estoy comentando. Así que, la invitación está hecha. Vengan por el mapa, llévense recetas, premios y puedan compartir también con los otros. Ahora sí me pasas el arroz, por favor. Te cambio por esto. Listo. Lo que vamos a hacer es mezclar el queso. Y mezclamos. Y lo que vamos a hacer es agregar todas las verduras, los vegetales. Muy bien. Por favor. Ahora vamos a poner acá un teflón. Es decir, pueden llevar ustedes al horno. Pueden hacer en una olla como las que yo tengo acá. ¿No? Vamos a encender esto. Ponemos acá. Tenemos unas ollas que a temperatura baja va a empezar a cocer y luego va a hacerlo muy práctico como en el horno. Así que simplemente mezclamos. Le pasas los moldes, por favor. Bruna. Muy bien. Entonces, vean ustedes. Simplemente vamos a vaciar ahora. Ah, tengo una cuchara, por favor, por ahí. Muy bien. Te cambio por estas. Simplemente vamos a vaciar al molde. Ahí va. ¿Cómo lo ven? Súper práctico, ¿verdad? Es práctico y además es delicioso. A ver, coméntanos. A ver, recomienda 8 platos bolivianos que lleven arroz. ¿Cuál sería? Por ejemplo, ¿qué plata te gusta a ti que lleve pero el arroz? Además del majadito que ya nos dijiste. A ver, no se me viene ninguno. Estoy pensando en lo que está cocinando. El pastel. Por ejemplo, los postres, ¿cómo lo ves? Un arroz con leche. Ay, delicioso. ¿No es cierto? Y sobre todo con el arroz de mapa. Calidad nacional. Así es. Bueno, miren nomás cómo está quedando. Esto es súper práctico. Ya les decía, ustedes pueden utilizar un arroz que les haya quedado en casa. ¿No? Simplemente sufrían algunas verduras. Pueden colocar también algunas especies de su preferencia. Por ejemplo, a mí particularmente me gusta el cilantro o el culantro, que es lo mismo. ¿No? A otros les gusta el romero, la albahaca, la quirquiña. Bueno, allá por lado de lo que es los valles. Les gusta mucho el suico, la quirquiña. Entonces, pueden utilizar. Tenemos justo acá que nos han salido dos moldes. Y esto se va al horno. ¿No? En el caso nuestro, lo vamos a poner a este molde. ¿Cómo queda? Ahí va una. Y ahí va la segunda. En este caso, lo vamos a cocinar más que 20 minutos, está listo. Así que, como no queremos perder el tiempo, ¿no es cierto? Vamos a sacar que tenemos ya acá listos los dos moldes. Vean nomás cómo quedó. Así que, lo que hacemos ahora es desmoldar con la ayuda de una espátula. Tenemos acá. Esto está súper caliente. Vean nomás cómo quedó. Y lo que vamos a hacer es desmoldar. Vamos a conseguir un repasador para no quemarnos. Así que, tenemos acá un repasador. Vamos a hacer esta operación. Y lo vamos a desmoldar. ¿Me pasas el plato, por favor? Acá. Vean. Simplemente, las vamos a desmoldar con calma. Unos pequeños golpes para ayudarnos. Porque no olvidemos que tiene queso y huevo. Así que, suele pegarse en las paredes del molde. Pero, lo que vamos a hacer es ayudar. Y si no se despega, simplemente vamos a abrir un poco. Y ayudar con un instrumento adecuado. Ahí está. Y también de este lado vamos a ayudar a desmoldar. Y también, en este momento, tenemos algunos visitantes. Para poder escuchar la opinión también de la preparación. Ok. Voy a traerme un besito, Andrés. Ah, sí, por favor, por favor, para escuchar.